Hola, muy buenas. Tenemos de nuevo a Vicente Javaloyes. Él es licenciado en Derecho, profesor del INEF de Lleida y experto también en Derecho Deportivo. Tuvimos hace unos días un vídeo en referencia al desarrollo de las fases y cómo afectaban a lo que era el sector deportivo. Y bueno, pues ahora recientemente, hoy mismo, ha salido ya un poco el BOE referente a la fase 3 y nos encantaría, pues Vicente, poder comentar un poco el diferente articulado y cómo afecta un poco a lo que es el sector deportivo. Así que nada, buenos días y un placer tenerte de nuevo. Buenos días, Manel. Pues bueno, son las 12 y pico, acaba de publicarse, nos ha permitido una lectura rápida, comentarlo en las redes sociales. Como siempre, estas normas son susceptibles de interpretación. Por eso he llamado a mi amigo el profesor de La Casa de Papel. Como veis, he tenido la oportunidad de incorporarlo aquí a mi familia de talento y él nos va a ayudar también. Bueno, pues como dices, hoy 30 de mayo se publica una nueva orden, una orden que viene a regular las condiciones de flexibilidad en la fase 3. Digamos, ¿cuál es el problema principal? Pues el problema principal es que actualmente tenemos territorios conviviendo en las tres fases, es decir, fase 1, fase 2, fase 3. Yo creo que esto lógicamente dificulta el entendimiento y las cuestiones que nos llegan todos los días, pues la gente dice, bueno, pero ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, ¿y tú en qué fase estás? Hay que enterarse primero en qué fase estás cada uno. Yo creo que también otro condicionante que hay que entender es, aparte de la dificultad a la casuística que tiene el mundo del deporte, del sector deportivo, no solo el deporte profesional, el deporte que se practica en los gimnasios, la actividad física por cuenta libre, que ya lo dijimos en el anterior vídeo. Yo creo que es importante a la hora de tomar decisiones legislativas que impacten en una determinada industria, en un determinado sector, tener una formación global. Tú como sabes, yo tengo una formación jurídica, soy doctor en derecho, pero también soy gestor deportivo, he estado muchísimos años gestionando centros fitness, organizando eventos, actividades. El tener esa visión global ayuda bastante, ayuda bastante a la hora de tomar decisiones legislativas y de ser capaz de ver la amplitud a la que puede llegar ese impacto. Y lógicamente también quiero dejar claro que el que está marcando las riendas, como también indicábamos en nuestro anterior vídeo, es el Ministerio de Sanidad. Sanidad juega a otro ritmo diferente al que juega el mundo del deporte, del sector de actividad física del deporte. No tengo duda que estoy convencido que el sector del deporte ha luchado, bien por presiones de las federaciones, incluso el Comité Olímpico hemos visto manifestaciones pidiendo una desescalada más acelerada de bastantes sectores, presionando al Consejo Superior de Deportes para que a su vez intente trasladar esto a la normativa. Bueno, dicho esto, que yo creo que es el terreno de juego, que es un terreno complicado, nos encontramos con tres órdenes que regulan cada uno una fase. Tenemos la orden de 9 de mayo, que regula la fase 1, la de 16 de mayo, que regula la fase 2, y la de 30 de mayo, que regula la fase 3. Además de esas órdenes, han ido apareciendo otras órdenes que han ido flexibilizando determinadas cosas. Por ejemplo, pues todo el tema de la práctica de actividad física al aire libre, que ha generado también algunos problemas en cuanto a, bueno, pues donde se podía realizar. Además, cada una de estas órdenes, es decir, cuando sale la orden que regula la fase 2, normalmente recoge modificaciones de la orden de la fase 1, con lo cual nos encontramos con una orden de la fase 1, con una orden de la fase 2 y con una orden nueva de la fase 1 con las modificaciones que incluye la fase 2. Y esto pasa también con la fase 3 respecto a la fase 2. Todo eso, pues hace complicado tener una fotografía de la realidad. Vamos a ver qué novedades incorpora y qué modificaciones hace esta nueva orden, porque son interesantes, hay que leerlas tranquilamente y algunas también son interpretables, como ha habido hasta ahora. La presión que generó el mundo del tenis y del pádel, por ejemplo, para poderse jugar por parejas y que eso hizo que lo que era la libertad de circulación y de realizar ciertas actividades al aire libre se trasladara también a las instalaciones, una interpretación muy forzada que la mayoría de juristas no hemos compartido, pero oye, ya la defendemos porque viene bien para el mundo del deporte. Defendíamos que se hubiera hecho de otra manera, con más transparencia, con algún comunicado más coherente, porque incluso las facts que se habían publicado no eran coherentes y había incongruencias entre la fase 1 y la fase 2, pero bueno, lo importante es que se va avanzando. Pero esa situación, por ejemplo, de no saber si yo puedo jugar por parejas a pádel al aire libre o en indoor y en qué fase, pues puede haber quedado solucionada, por ejemplo, en esta fase 2. Hay centros que están ya jugando en fase 1 al pádel indoor. Yo interpreto que no se puede hacer, pero se está haciendo y oye, ojalá no pase nada y sé que hay una circular que no he visto que haya sido desmentida por parte de la Federación Española de Pádel, que sí que autorizaba practicarlo en cualquier instalación, por lo tanto, bien. Sin embargo, en esta orden sí que creo que hay una pequeña modificación a la orden anterior en el que sí que se habla o se hace referencia al juego por parejas. Esta interpretación, por lo menos para mí, quiere decir que se flexibilizaría en cuanto a que el indoor se pudiera jugar en 2x12. Piscinas, también hay una modificación interesante porque cambia un artículo, cambia exactamente... Tengo que mirar la chuleta, claro, porque cambian tantos... No sé. Si quieres, compartimos el BOE o esperamos algo. Pues bueno, como quieras. Por ejemplo, el tema de las piscinas es el artículo 41... Bueno, se modifica el artículo 41 a través de una disposición adicional de esta nueva orden que modifica el artículo 41.3 y desaparece, digamos, la palabra piscinas y zonas de agua sustituyéndose solo por zonas de agua recreativa. En la disposición 9 de esta orden, casi al final, encontramos esa modificación del apartado 3 del artículo 41 que queda redactado en los siguientes términos. Y hay ese pequeño cambio. Fijaros, el cambio es cambiar las piscinas y las zonas de agua. Es decir, se exceptuaba de la apertura de instalaciones deportivas al aire libre en fase 1 las piscinas y las zonas de agua y ahora se cambia simplemente por decir zonas de agua recreativa. Por lo tanto, ¿cuál es la interpretación? Que en instalaciones al aire libre las piscinas sí que se podrían abrir en fase 1. Este es un cambio importante, aunque realmente lo más interesante sería cambiarlo también para piscinas e indoor. Por lo tanto, yo creo que un tema es el tema del pádel, otro tema es el tema de las piscinas y luego, sobre todo, empezamos a hablar de modificaciones, bueno, más que de modificaciones, de incluir cosas nuevas en esta orden. Es decir, ¿qué se podrá hacer en fase 3? Bueno, pues lógicamente se eliminan las franjas horarias. Yo creo que esto es importante, el eliminarse de alguna manera esas franjas que habían. También hay una modificación que se me olvidaba que ha generado bastante conflicto y que se comentó en redes sociales que era el límite de nadadores, un solo nadador por calle en piscinas de uso deportivo. Parecía bastante exagerado que solo pudiera nadar una persona. Se han publicado documentos de Estados Unidos con 6 nadadores por piscina. Otros documentos más coherentes hablan de 3 nadadores por piscina. Se ha eliminado esa limitación. No se establece un límite y se establece, bueno, pues una coherencia en el control de acceso, en el uso y tal. Entonces, además de estas modificaciones que he comentado, ¿qué incluye la nueva orden? Como hemos dicho, para la tercera fase se eliminan todo el tema de franjas horarias. Esto es importante. También algo muy importante… O sea, que se podría entrenar aire libre en cualquier hora, vamos. Eso, se puede salir a hacer deporte, actividad física, ya en cualquier hora, los niños, todo esto que era lo que era la libertad de circulación, que se habían ido estableciendo franjas, que se habían ido modificando, que incluso cada ayuntamiento podía adaptar en función del calor, etcétera. Sí, el municipio y todo eso, sí. Luego se regula en esta nueva orden algo muy importante que el sector, el sector de la actividad física y el deporte aporta mucho negocio, que es todo el tema de los campus de verano, las estadas, los casals, es decir, toda aquella actividad que se hace con niños menores de 18 años en verano. Ya sabéis que esto permite una conciliación entre los padres con sus trabajos y con los niños y que la duda que se había generado el sector era grande. Bueno, pues la orden establece una serie de condiciones. La principal, yo creo que es un dato aceptable, hablan de grupos de 10 personas en las que se incluye ya el monitor. Por lo tanto, podríamos trabajar 9 a 1, sería el ratio. Yo creo que esto permite que los números puedan salir. ¿En qué artículo está eso, Vicente? Pues esto exactamente, vamos a ver, está en el artículo... Sí, porque así puedo compartirlo. Creo que es el 40, el 30, espera, el 30 y algo, vamos a ver... El artículo 43, el artículo 43. El artículo 43 va a permitir... Claro, los ratios, los ratios, hay normas, hay normas en las comunidades autónomas, sobre todo por el área de juventud, pues que establecían ratios también en función de la edad. Aquí no entra la edad y si ves un poquito más abajo, creo que es el apartado 3 que pilla en la otra página, pues habla, ves aquí, dice, durante el desarrollo de las actividades, se deberá organizar a los participantes en grupos de hasta un máximo de 10 personas, incluido el monitor. Por lo tanto, se establece un límite, no se habla de edades, no distingue entre un niño de 6 años y otro de 14, pero yo creo que es un ratio que puede posibilitar la rentabilidad de sacar estas actividades. Bien, es verdad que se había trabajado con ratios un poquito más altos en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que esto es importante, queda ya abierta la puerta para que todas las empresas, que sabes que hay muchas de actividades, y ya no solo empresas, ya sabes que la mayoría de centros fitness, clubes sociales, también incorporan, clubes sociales deportivos, incorporan estas actividades, pues aprovechando las instalaciones que tienen en verano, por las mañanas, que son horas Bayer, y bueno, pues es un ingreso que viene bastante bien, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante, y sobre todo yo creo que la presión o la necesidad viene por esa necesaria conciliación con las personas que ahora se incorporan a trabajar, es decir, si volvemos a abrir la posibilidad de incorporarnos a todas las actividades, pues se están abriendo tiendas, centros comerciales, y se tiene que trabajar, pues los niños, que además si las escuelas no están abriendo, pues lógicamente, bueno, genera un problema importante. Yo creo que esto hay que valorarlo positivamente, luego cada empresa se autoorganizará y verá, pues si eso supone un impacto en el precio o no, pero yo creo que estamos hablando de un ratio hasta coherente por la calidad del servicio, por la seguridad, que es algo que hay que salvaguardar. Algo que se regula también en la orden, es todo el tema de los entrenamientos en ligas no profesionales. Ya sabemos que las ligas profesionales, es decir, fútbol primera, segunda división A y baloncesto van a otro ritmo, van a velocidad de crucero, y hay fechas incluso en fútbol, si no recuerdo más, el primer partido será el 12 de junio para empezar la competición, pero están las ligas no profesionales. Las ligas no profesionales federadas, que están ahora mismo entrenando a medio gas, y en el artículo 31 se regula como tiene que ser esta situación. Es importante aquí recordar siempre la resolución que se aprobó incorporando el protocolo que establecía las condiciones y las medidas para entrenar, no solo las ligas profesionales, Manel, sino también los entrenamientos y competiciones federadas. Claro, esta resolución cuando apareció, yo comenté que prácticamente cerraba todas las competiciones que no fueran profesionales por los requisitos que establecía, pero bueno, hay gente que se va a tener que ir adaptando y va a tener que sobre todo dar respuesta a las exigencias, que principalmente son dos. Yo creo que la primera no es complicada, es establecer una persona como el manager de seguridad, un responsable que sea el que salvaguarde, pues que se cumplen todas las medidas, y también identificar a un médico. ¿Tiene que estar este médico presente? Pues la norma dice identificar. El médico tiene que hacer una serie de pruebas, tiene que estar, y además sí que es un médico especializado en COVID-19. Bueno, pues esto lógicamente, imagínate para todos los clubes donde se haga entrenamiento o se vaya a hacer competición federada, no va a ser fácil de cumplir, pero la norma habla, pues esto, identificar por lo menos a esa persona responsable. Yo creo que es importante también ver que ya se está activando el tema de competiciones, igual que también se abre la posibilidad, lógicamente, de organizar actividades y competiciones. Yo creo que esto es algo también importante en el artículo 32, celebración de espectáculos y actividades deportivas, que nos remite al artículo 41, como veis es un poco lioso, nos remite al artículo 41 de las anteriores órdenes, en este caso la de 16 de mayo, que hablaba de la competición en ligas profesionales, es decir, hay que salvaguardar sin público, con las medidas de acceso y de seguridad sanitaria que se establecen en la anterior orden. Como veis, estoy dejando los gimnasios para el final. Sí, además aquí ya veo que también sí que se pueden utilizar los vestuarios, ¿verdad? Sí, los vestuarios, vamos a ver, es algo que he leído erróneamente, y ahora si quieres ya entramos justo a los gimnasios, ¿no? Esto era en cuanto al entrenamiento de deportistas, ¿no? Sí, pero es que los vestuarios ya se pueden utilizar en fase 2, es decir, y hacemos un poco una revisión de lo que son las 3 fases para el mundo de los gimnasios, ¿no? Vale, genial. Oye, que los gimnasios no se pueden abrir hasta fase 3, erróneo, eso no lo dice ninguna norma, está claro que cuando se dice eso, y la gente nos lo ha comentado en los foros, es abrirlos en una situación más o menos de normalidad y sin cita previa, pero como actualmente hay esas 3 fases, yo creo que es importante, te hablo de cabeza, hacer una foto de lo que se puede hacer en los gimnasios en esas 3 fases. La primera fase se podía acudir con cita previa sin usar vestuarios y con un entrenador personal, es decir, uno a uno, personal trainer, cliente. yo tengo 15 entrenadores personales, 15 clientes, y salvaguardando siempre el aforo del 30%, y no podía utilizar vestuarios, fase 1. Esto, lógicamente, posibilitó. En Madrid estamos todavía, creo, y bueno, Lleida ya... Aquí en Lleida también, si no nos bajan al acero, estamos en la 1. Esto posibilitaba que algún tipo de centro, podía ser butí de entrenamiento personal, de pilates, ya lo comentamos en el anterior vídeo, pudiera abrir, porque bueno, su negocio era más personalizado. Un centro, una capacidad más grande, con un volumen de 2, 3.000 clientes, no, 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 esto no era negocio, ¿no? Sobre todo porque, lógicamente, esto supone recuperar a trabajadores del ERTE, y activar la situación, que esto, esa falta de seguridad jurídica, a veces en el redactado, y complicarlo todo, vinculando unas normas con otras, y luego las FAQs no siendo tan poco claras, hacía empresarios, decir, pues yo abro, no abro, con cuántos trabajadores recupero, etcétera. La fase 2, la fase 2 permitía, con cita previa, hacer uso de los gimnasios de forma individual. Individual, correcto. Es decir, yo podía ir a un gimnasio, guardando siempre la distancia física de seguridad de los 2 metros, siempre respetando un tercio del aforo, y utilizando ya vestuarios, y utilizando ya vestuarios, con las limitaciones también establecidas, que ahora veremos en fase 3. Lo que no se podía es hacer clases colectivas, ¿no? Claro, no, 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 porque era uso individual, uso individual, uso individual, ¿qué quiere decir? Echa la ley, echa la trapa, podía ser, pero uso individual es, yo voy a la sala fitness, o me voy a una sala de actividades dirigidas, pero me hago ahí mi sesión, por mi cuenta, yo solo, seguramente el centro me había marcado un espacio donde yo me podía poner, con esos 2 metros de espacio con otro, etcétera, etcétera, me habían marcado un espacio para poder trabajar con mi material, con lo que fuera, o en la sala fitness, o etcétera. O con un entrenador personal, que eso también se mantenía de la fase 1, claro. Pero un entrenador personal era uno a uno, claro, echa la ley, echa la trampa, te digo, oye, yo tengo una persona que pasa por ahí, y se me pone conmigo solo un rato, luego va, se pone, lo que no podía de alguna manera era ponerme con un grupo grande, y a todos darles instrucciones. Oye, pues ahora esto, ahora esto, venga, levantamos 10 repeticiones, coreografiada, no coreografiada, eso en principio no lo permitía la norma. Vuelvo a insistir, Manel, que esto son interpretaciones en muchos casos mías, es verdad que algunas de ellas, por ejemplo, lo de las piscinas que criticábamos, pues, una persona solo por aforo, se han ido modificando y adaptando, por lo tanto, tampoco quiero que nadie piense, que soy propietario de la verdad, yo intento de alguna manera, de ese conocimiento global que he querido expresar desde el principio, entender un poco la realidad. Bueno, eso era fase 2, uno individualmente, cita previa, oiga, sí, usted puede venir a las 9, que tiene el espacio reservado ya, lo podía hacer perfectamente, y con esa limitación. Fase 3, la fase 3, se quita la cita previa, con lo cual yo puedo ir a mi centro, es verdad que se ha modificado una cosa interesante, que se ha pasado del aforo de un tercio al 50%, es algo que, como sabes, habíamos criticado, y ha quedado constancia en ese primer vídeo, es decir, que el maltrato, hablaba yo en ese momento, en comparación a otros sectores, o sea, yo puedo entrar a una cafetería en fase 2, puedo entrar a una cafetería dentro también, en fase 3, y el aforo es el 50%, es más pequeña incluso que un gimnasio, en un centro fitness, que guardo unas medidas de seguridad siempre, de limpieza, de higiene, de higiene impresionantes, podía solo con un tercio, claro, esto tampoco, aunque hablamos, si te acuerdas, de que hoy hay muchas horas valle, nos podemos organizar, turnos, pero hoy es mejor haber llegado a ese acuerdo, actualmente del 50% del aforo, eso está muy bien, por lo tanto, sin cita previa, tendrá que haber un control del aforo, que se está viendo ya en otros sitios, donde van poniendo el aforo, número de personas, pues el aforo son, me lo invento, 400, ahora mismo hay 250 dentro, 251, 249, 263, alguna manera de dar fe de ello, y con el uso de vestuarios, con las condiciones también, que marca la orden en el artículo 6.5, de un tercio de capacidad, y sí que habla de un tercio de capacidad, depende de cómo sea el vestuario, número de metros de diferencia, y podré hacer actividad dirigida, Manel, aquí se permite hasta 20 personas, y yo podría ir a una sala, a una sala, y respetando el aforo del 50%, hacer una actividad dirigida, para hasta 20 personas, ¿podrá cambiar esto en algún momento, sí o no? Pues puede ser, ¿es una cantidad coherente suficiente? Bueno, pues dependerá del centro, hay centros que 20 igual es mucho, de sobra, de sobra, y otros pues anda un poco justito, bueno, pues tendré que rehacer horarios, poner más actividades, aprovechar más espacios, esto yo creo que ya también lo dejamos dicho, que tenemos grandísimos gestores, en los centros fines, como para que sean capaces de aprovechar al máximo, esta casuística, y estas posibilidades que nos da, que nos da nuestro espacio, y la instalación concreta. Un pequeño, perdona Vicente, un inciso, a ver, que no sea obligatoria la cita previa, no significa que muchas instalaciones, sigan gestionando su aforo, mediante la reserva de la clase, o de, quiero decir que, eso también ayuda bastante a controlar, de cara a la gestión, no digo que sea incompatible con la norma, en ese sentido. Claro, claro, yo creo que aquí tenemos que pensar en dos cosas, una cosa es, el aforo global de la instalación, correcto, el aforo global, y otra cosa sería, el aforo de una actividad dirigida en concreto, claro, de una actividad dirigida en concreto, entonces, el artículo, el artículo 33, si lo quieres poner, que, que es el que está regulando, los gimnasios, hay un pequeño error, yo he puesto Fede Rattles, una tontería, baila una orden, repite dos veces la orden del 16 de mayo, es del 9, pero aquí, lógicamente, tú, tú tienes esa doble condición, una cosa es el aforo de, la norma, ahora no recuerdo, creo que fue la, la orden del, del 16 de mayo, hablaba que el aforo, el aforo era el aforo deportivo, es decir, si una sala tiene el aforo de 100, yo puedo trabajar con 50, y como son 20 máximo, con 20, si una sala tiene un aforo de 20, yo puedo trabajar con mucho, con 10, si una sala tiene un aforo de 50, yo podría trabajar con 25, pero como me limitan a 20, puedo trabajar con 20, es decir, una cosa va a ser el aforo global, y otra cosa va a ser el aforo de los espacios, y de las actividades, espacios y las actividades, por lo tanto estoy contigo, una gestión de calidad, pasaría por controlar cita previa, o reserva, más que cita previa, podía ser reserva, ¿verdad? Claro, reserva, reserva, reserva. Clase de ciclo indoor de las 10 de la mañana, reservo, y como hay 10 plazas, me lo invento, porque son, tengo 24 bicicletas, y solo puedo poner 12, pues usted acaba de reservar una clase a esa hora, perfecto, la tecnología, ya lo hemos hablado, va a ayudar muchísimo desde el momento de entrada, ¿no? La temperatura, estos días hemos escrito una compañera, Eva Cañizar, y un artículo sobre la toma de temperatura, que salió la agencia española de protección de datos, diciendo que esto de tomar la temperatura, que esto violaba todos los derechos habidos y por haber de las personas, hombre, vamos a analizarlos, ¿no? Si es simplemente una comprobación de la temperatura, donde no se registra el dato, pues no hay dato, no hay dato al final, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas medidas, toma de temperatura, esterillas con limpieza de zapatos en el interior, o quitarte los zapatos y llevarlos ya fuera y sacar otros que tienes en la mochila, o incluso hacerlo sin zapatos, con calcetines o buscar fórmulas lógicamente que están establecidas, de los geles, etcétera, etcétera, esto hay que hacerlo, ¿no? Y hay que observarlo al máximo, ¿no? Y la tecnología ayuda para todo esto, a evitar que hayan colas, que sea rápido, y el tema de la reserva de una plaza en una actividad dirigida, yo creo que va a ser de mucha ayuda. De mucha ayuda. Bien, pues aquí lo vemos, sí, el 43 es un poco, el 33, perdón, es el artículo un poquito más clave y habla de lo que tú decías, sí, sí, 20 personas, ¿eh? Sí. no será necesaria la concertación de cita previa y queda permitida la utilización de los vestuarios y zonas de duchas. Respetando lo que dice el artículo 6.5. 6.5, 6.5. Bueno, pues hay que ver lo que te habla esto de los 4 metros en función del número de cabinas que tengas o si no por respetando un aforo máximo de un tercio. Bueno, todo es, vamos a ver, yo creo que aquí lo han dicho muchos compañeros, al final los centros y los gestores van a cumplir con la norma, estoy convencidísimo, ¿no? Ahora falta que el usuario, el cliente sea también coherente, racional, bueno, y respete. Y si yo voy a pasar a un vestuario, pues cuando vamos a comprar igual a un supermercado, si yo veo que en una zona hay mucha gente, pues espero un poquito y voy a coger el producto ese cuando esa persona, otras personas no están. Pues yo creo que aquí hay que ser coherentes y si me tengo que esperar 10 minutos para entrar al vestuario, pues me esperaré. Y aquellos que puedan también llevar un control de aforo, pues genial, ¿no? Yo creo que la coherencia, la educación de las personas, de los clientes, de los usuarios va a ayudar muchísimo a que el gestor pueda poner en servicio, el servicio en calidad y sobre todo con todo el respeto a la seguridad que las normas sanitarias van a exigirnos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que me has dado un repaso bastante amplio a las 3 fases en este sentido. No sé si hay alguna cosa que pueda aportar más el nuevo reglamento. Bueno, yo creo que... La nueva orden, perdón. Sí, en cuanto a lo que más o menos se habla también del tema de actividades en la naturaleza, se empieza a hablar lógicamente también de organizar congresos, que bueno, se pueden hacer lógicamente en el ámbito deportivo con límites de 80 personas. Hay más artículos lógicamente que transversalmente son aplicables al sector, pero yo creo que ahora mismo piscinas, pádel, gimnasios, competiciones no profesionales y sobre todo también los campus en el momento que estamos, digamos, serían las columnas claves, estrellas de esta nueva orden. Y paciencia a todo el mundo, convivir tres órdenes en las que además cada orden no nos vale de forma individual, sino que la anterior, como he dicho, perdón, la posterior, como he dicho, modifica la anterior y eso genera un caos interpretativo grande. Sinceramente se han llegado a hacer interpretaciones muy, muy forzosas, pero bueno, siempre han sido en general para intentar favorecer una cierta flexibilidad en favor del sector. Yo creo que el mundo del fitness, a pesar que seguramente podíamos haber ganado algo más de espacio, digamos, en fases anteriores, por lo menos recupera un 50% de aforo respecto a ese 33%, ese tercio de aforo. Yo creo que esto es interesante y va a ayudar a que los números funcionen. Actividades dirigidas de 20 parece algo coherente. Bueno, pues yo creo que hay que esperar a cuando nos ponemos a trabajar y el problema pues es esto, que hay zonas con fase 1 y hay otras que entran. Eso te quería preguntar. Hay mucha confusión, bueno, confusión o dudas, sobre las fechas, ¿no? Yo no sé si, ¿te acuerdas que en el plan sí que más o menos ponía el 8 de junio o tal? No sé si eso se mantiene o me refiero, podríamos saber qué fecha podría ser la siguiente entrada, por ejemplo, en Madrid, Barcelona o eso va a ser muy complicado. No, cada orden, como podéis comprobar, establece una fecha de la que entra en vigor. Esta, por ejemplo, entra a las cero horas del día 1. Claro, entra para fase 3 y todas las modificaciones de las anteriores fases que se incluyen y hemos comentado. Pasó lo mismo con la semana anterior y desde el 25, ¿no? Es decir, al final, cada norma que se publique va a establecer la fecha de su entrada en vigor y a la vez de las modificaciones. Lo que están hablando es que lo normal es que estés como mínimo dos semanas en cada fase, pero esto puede ir cambiando. Ha habido comunidades que han querido acelerar. No les han autorizado, a ciertos espacios sí, hay otros. Entonces, Madrid, ¿cuándo podrá Oyeida entrar en fase 2? Pues aquí ya sabéis que ha sido por un brote muy puntual en cierto sitio y en parte uno de ellos por una, parece ser una celebración de muchas personas de un cumpleaños que se contagiaron y eso ha hecho subir el repunte y que todos nos sentamos de alguna manera perjudicados. Es decir, como ya se dijo desde el principio, este tratamiento es asimétrico, territorial y en función de los datos que se van dando. Es decir, si mañana Madrid da unos datos súper positivos, ¿algo impediría que pase a fase 3? Pues a lo mejor no. Sin pasar por fase 2, pues igual no. O pasa fase 2 muy rápidamente a fase 3. Esto es un tema del Ministerio de Sanidad, del Gobierno, que como sabes en el Real Decreto del Estado de Alarma es quien coge las rindas de todo esto y analiza los datos. Esto ha generado muchos conflictos, ya los habéis visto con algunas comunidades, como puede ser la de Madrid o la de Valencia en su momento. Pero aquí, pues mira, estamos en fase 1. ¿Cuándo entraremos ya el lunes que viene en fase 2? Pues esperemos. Entonces se nos aplicarán las medidas de fase 2. También ha habido momentos en que aparte de las tres fases, hay territorios que están entre una fase y otra. Fase 0, pero flexibilizada. Fase 1, pero con cierta flexibilización para que las terrazas… Es que esto, la casuística es enorme y lógicamente cada territorio pelea por lo suyo y hace bien. El que no llora no mamba, ¿no? Está claro. No, bueno, aquí lo importante es que ya tenemos la hoja ya oficial, ¿no? El plan de ruta ya lo tenemos de forma oficial, ya sabemos a cada fase lo que hay y, bueno, en comunidades que están ahora en 1, pues, hombre, ya saben un poco cómo prepararse de cara a las siguientes. O sea, que… Efectivamente, hay gente que está llamando a compañeros del sector de una fase, por ejemplo, aquí en Cataluña, en Tarragona, que están ya en fase 2, para informarnos qué están haciendo, qué están haciendo, claro, para que cuando llegue Jada, en este caso, a fase 2, se pueda trabajar sobre esta línea. El quedarse en una fase atrasada, lógicamente, te perjudica, pero te da también una visión de seguridad a la hora de dar el paso a la siguiente fase, porque ya hemos discutido todo lo que creemos que es erróneo, interpretable, y a unos se les han puesto multas, a otros no, porque al final cada comunidad con su subdelegación del gobierno responsable actúa de una manera u otra y más o menos flexibilidad. Esto nos lo va a dar la casuística del día a día, claro. Genial. Bueno, compañero y amigo, que muchas gracias. Gracias a ti y al profesor. El profesor menos mal, que es el que está aquí iluminando. Este no vuelve, lo pongo por la noche a leer el BOE, y luego por la mañana me lo cuenta todo. Hay que tener la tecnología. Mira, él hace así. Ya lo registra todo y ya está. Bueno, un placer como siempre, Manel. Oye, a ti. A la gente a poner orden, disculpar si me equivoco en cosas, porque la inseguridad es grande, y posiblemente me equivocaré en cosas a la hora de interpretar, pero siempre lo hago con el sentido más amplio de la interpretación, del estudio de la norma, y siempre con carácter constructivo. Si alguien se ha molestado durante todos estos días, pues oye, ha sido por el orden y siempre intentando favorecer al sector que creo que es el que se lo merece, el sector del deporte y de física. Bueno, Vicente, yo creo que tu trabajo y como el que podamos hacer los que estamos ahí intentando aportar cosas, al final tiene ese riesgo, pero creo que la verdad en general el sector lo está agradeciendo porque hay mucho, hay muchas personas, mucha gente que está involucrada y que tiene muchas dudas, y yo creo que tú has abierto, bueno, mucha luz en muchas personas y eso es lo importante, ¿no? Y si no lo hicieras, pues estaríamos también un poco cojos, ¿no? En ese sentido. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Manel. Y esperemos que las próximas sean ya para otras cosas, ¿no? Pero que, que bueno, que seguro que va a ir muy bien todo. Muy bien, Abrazos a todos. Chao, hasta luego. Y,